El Museo Castañino El Museo, para hacer una breve reseña, debemos decir que comienza a estar allí el 9 de julio de 1980. Antes el museo funcionaba en el Palacio Municipal, desde 1938, donde se realizaban además exposiciones de artistas locales y nacionales en el Salón de Actos Públicos. La Villa Ortiz Basualdo se desconoce con certeza qué miembro de la familia erigió, acaso Luis, acaso Ana Elía. Bueno, algún día también vamos a hablar de los Ortiz Basualdo, porque tienen una historia interesantísima. Lo cierto es que para esta Villa Veraniega, estamos hablando de la Mar del Plata de la Belle Époque, por supuesto, constituye un ejemplo perfecto de la arquitectura pintoresquista francesa que abundó en Mar del Plata a principios del siglo XX. Como sabemos, bien, la fachada tiene un aspecto palaciego de esos castillos de Loire, ahí al noroeste de Francia, cerca de Nantes. Fue diseñada en 1908 por arquitectos Luis Dubois y Paul Pater. En 1919, el arquitecto Camus, Camus, porque es con acento, disminuyó el pintoresquismo del exterior con su remodelación y así la transformó en una especie de chalet anglo-normando. Y una de las características más interesantes es que todo fue traído de Bélgica, hasta los muebles Arnobo. Y eso es algo muy interesante cuando uno visita el museo. Pero ahora vamos a la leyenda en sí, que es algo curioso que uno ha investigado y ha experimentado también, lo cual es bastante extraño que pase eso. Todas las mansiones, todos los edificios antiguos, cuentan con leyendas o historias que incluyen apariciones, espectros, ruidos y sucesos. Debemos decir que las ciudades más grandes o con más cantidad de mansiones y de palacios abandonados, tienen más fantasmas porque esa es una característica natural. El fantasma va con la mansión y con los edificios abandonados. Podemos conjeturar que Londres tiene más fantasmas que Mar del Plata, pero Mar del Plata más que Santa Clara, bajo este silogismo de dudosas fundamentaciones. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que así suceda. Es importante aclarar que los fantasmas se alojan en estas edificaciones antiguas con cierta tendencia a la niebla o a lo difuso. Pues el espectro es difuso. Es un ente de límites borrosos y sin tiempo. En un blog que recaba la información marplatense, del cual yo recomiendo enfáticamente, que es Fotos viejas Mar del Plata, de Pablo Junco, en el documento que describe a la Villa Ortiz Basualdo, hay un anónimo de 2013 que le pregunta al administrador, Por favor, necesito saber la historia de la familia Ortiz Basualdo, ya que hace cinco años visité la casa-museo en Mar del Plata. Y en el piso, donde haya la capilla y una habitación contigua, tuve una experiencia paranormal fuertísima. No pude borrar nunca más de mi cabeza ese evento. Y ahora, viendo las fotos, reconozco que una de las mujeres que vi están en esas fotos antiguas. Por favor, necesito saber la historia de esa casa, para no creer que estoy loca. El administrador le contesta que otra página describe la familia, pero esto no parece haber conformado a la misteriosa visitante. Te cuento lo que vi, prosigue. Fue el velorio de una joven de pelo muy claro y largo, que yacía en un camastro en la habitación que se encuentra a la derecha de la capilla, a lo alto, estamos hablando de la Villa Ortiz Basualdo. Y una mujer mayor, vestida de negro, que lloraba mucho, arrodillada en el primer banco de la iglesia. En ese momento, la gente del museo no me quería dejar ir, porque dijeron que un hombre años atrás había visto lo mismo que yo. Y me confirmaron que muchos años atrás habían velado a una joven ahí mismo, que murió de neumonía. Mi interés es saber quién fue esa joven. Esa habitación no recrea para nada lo que a mi parecer estaba decorada en esa época. Otra visitante, que se llama Estela Mari, justamente, del blog, comenta este posteo. Hace más de 20 años, tuve una experiencia paranormal en esa casa. En la sala donde está el comedor, aparecieron tres niños vestidos de época. Dos niñas, una rubia y otra castaña, y un varón. Aparecieron por la puerta que da la cocina, pasaron entre el parador y la mesa, y salieron corriendo. Yo estaba atónita, mirando cómo se reían y se oían ruidos en la cocina. Quedé petrificada, agarrada a una de las sillas del juego comedor. Luego de un instante, todo volvió a la normalidad. El silencio se adueñó del lugar, pero mi vida cambió radicalmente. Estos son algunos de los comentarios que se alojan y hablan de esta especie de salto en el tiempo que hace la gente que parece haberse quedado allí. Estos espíritus que habitan el último piso de la Villa Ortiz Basualdo, pero que suelen bajar a jugar. Debo aclarar que en el año, si mal no recuerdo, 2016, en una excursión que hicimos a la Estela Maris e ingresamos a Villa Ortiz Basualdo, una estudiante de turismo, que en este momento no recuerdo el nombre, la excursión sigue a la guía, pero en los pisos superiores se sube solo y se experimenta y se baja. Bajó pálida esta chica, que todavía recuerdo esa expresión, en su rostro y me dijo se acaba de mover una de esas sogas que él imita en un lugar con el otro de ingreso. Se acaba de mover sola. Digo, mirá, tiene mucha historia de estas cosas este lugar, pero no lo conté a propósito, antes de ingresar, porque se iban a sugestionar. Así que bueno, aquel que vaya a visitar el Museo Castañino, la Villa Ortiz Basualdo, en sus pisos superiores, tendrá que estar muy atento a los movimientos de las sogas que limitan los lugares.